Hola, espero que estén bien. Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión voy a estar haciéndoles un video sobre productos que utilizo para el cabello. Fue una sugerencia de una chica y pues realmente yo no uso muchas cosas para mi cabello. Pero se los voy a mencionar como quiera. Bueno, el shampoo que estoy utilizando en estos momentos para el cabello es uno de 3M y es este. Y este es Color Protection ya que yo tengo el pelo pintado. Me gusta, me deja el pelo suave, brilloso. También uso el acondicionador del mismo. Y esos son los que estoy utilizando. Yo he utilizado muchos shampoos diferentes. Yo no me quedo con uno. Pero en estos momentos estoy utilizando este, pues como me pinté el pelo y eso, desde el año pasado. Pues este, este dice que ayuda a proteger el color. Entonces, este, también utilizaba este tratamiento que era como una muestra. Me lo había comprado cuando compré el tinte. Pues la muchacha de la tienda me recomendó esto de Eye Pro Pack, ena placenta y vitamina E. Dice que es un tratamiento intenso de proteína. Es bien bueno. Ya se me terminó, como pueden ver. Yo guardé la bolsita para mostrárselo. Ya se me acabó. Voy a ver si consigo otro o el pote grande. Este, le voy a leer lo que dice. Dice, trabaja naturalmente de dos maneras. Para condicionar el cabello seco y dañado, añade cuerpo y restaura brillo saludable en todo tipo de cabello. Dice que, pues, ayuda a añadirle, como ya dije, cuerpo, volumen al cabello fino y lacio sin cambiarle el color. Esto se dejaba cinco minutos en el cabello y luego se enjuagaba. Pero era con el cabello ya un poco seco. No seco, sino... Después que me unto el acondicionador, me lo secaba un poco así con la toalla y se unta. Porque dice eso. Que sí, eso mismo. Entonces, este, me dejaba el pelo bien suave, brilloso. Este, como que más lacio. Cuando me pasaba la plancha, era como que más fácil. De verdad que me gustó un montón. Estoy por comprarme otro. Y eso es lo que utilizo para lavarme el cabello. Yo, este, no utilizo nada más. Para la plancha, pues, como ya muchas saben, yo he mostrado el spray contra el calor. Protector contra el calor. Y es este de Seed Element que me encanta. Es bien bueno, no deja el pelo grasoso. Lo deja suave y brilloso sin que sea agua. Porque esto no es agua como otro. Esto es, de verdad, la textura, no textura, sino la consistencia, me gusta. Y sí, esto es lo que utilizo. La plancha que estoy utilizando es la de Tourmaline. La que es gris, la ancha, que tiene las placas rojas. Pues esa la tengo hace mucho y me gusta mucho también. Y el tinte que estoy utilizando en estos momentos no lo tengo aquí. Ya me tengo que volver a hacer tocar el pelo, pero no lo he comprado. Yo estoy utilizando ahora mismo uno de Vegan, que son unos polvitos, unos potecitos pequeños. Pero eso es bueno y me gusta. Pero dice que es un tinte permanente. Entonces, si yo algún día quisiera cambiarme el color de aquí un tiempo, pues es un poquito difícil, yo creo. Aunque el negro es un color que, pues yo sé que dicen que es difícil para cambiar el color. Pero yo me lo quería pintar porque hacía, bueno, yo nunca me había pintado el pelo completo. Yo lo que me pintaba era mechones y eso. Anterior a pintarme el pelo yo tenía dos mechones rubios. Que, por cierto, no cogió bien este tinte porque yo lo tenía con bleach y ya ustedes saben. Y, pues se ve un poquito como que no me cogió bien el color. Aquí no se nota, pero si es de cerca se nota que no cogió bien el color negro. Yo me lo tuve que pintar dos veces completo. Me lo pinté en septiembre del año pasado y en octubre volví a darme el color porque no se veía negro. Entonces, yo creo que ya me toca volver a pintármelo así completo, pero no sé. No sé si comprar ese mismo que son chinos, los tintes chinos, o comprar otro. Lo bueno de esos tintes chinos es que no tienen amonía. Y, este, a mí no me gusta la amonía. Creo que me da alergia. Porque antes cuando mi mamá se pintaba el pelo con ese tipo de, de tinte, era bien fuerte el olor. Demasiado, yo no creo que yo pueda soportar eso. Pues entonces estoy pensando que quizás me lo pinte con otro tinte. No sé si comprar ese o comprar otro. Lo malo es que los otros que venden así regularmente dicen que se sale rápido. Y entonces por eso no sé qué hacer. Si ustedes saben de algún tinte que sea bueno y que no tenga amonía, pues déjenmelo saber. Para ver si cambio de tinte. Bueno, eso sería todo por el momento. Esos son todos los productos que utilizo para el cabello. Como pueden ver no son muchos. Pero de todas maneras, pues quise hacer este video. Y pues nada, este, esto sería todo. Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo. Alguna sugerencia también. Y recuerden seguirme en Facebook, en Twitter y en el blog. Así que nos vemos en la próxima. Bye.